Los mitos y realidades del vino, la primera sería la temperatura. Tómate el vino a temperatura ambiente, mentira. Si estás en Monterrey a 38 grados centígrados o en la misma Ciudad de México que ya le pisamos a los 27 grados, no te lo puedes tomar a temperatura ambiente porque escupes el alcohol. Tienes que refrescar el vino a la temperatura adecuada. Dependiendo del estilo del vino, puede ir desde los 12, 14 o 16 grados. El vino tinto lo tienes que refrescar forzosamente y el vino blanco lo tienes que enfriar para tomarlo entre 4 y 6 grados centígrados. Otro mito o realidad es si debo acostar los vinos. Hay algunos vinos de guarda que sí los tienes que recostar para que el corcho de Alcornoque natural esté hinchado, esté húmedo y no permite entrada de oxígeno. Pero si te compras un vino económico entre 200 pesos, probablemente el corcho no sea natural, sea o de silicón o aglomerado y no necesitas acostarlo, necesitas tomártelo rápido, no guardarlo. Y el tercer mito o realidad, oxigenar el vino. Cuando vas a un restaurante y te dice el camarero o el mesero, ¿dejamos que oxigene el vino en la botella? Tampoco. ¿Dónde va a tener mejor espacio? ¿En una copa o en la botella? Si lo quieres en verdad oxigenar, que te lo decanten, que te lo pasen a otro envase, que son especiales para decantar el vino. Y no todos los vinos se decantan, son aquellos vinos que tienen entre 20 y 24 meses en barrica y que son mezclas, más de dos uvas. Los vinos jóvenes no necesitas decantarlos y necesitas tomarlo de la botella a tu copa.